La película Ana y Bruno, dirigida por el mexicano Carlos Carrera, se estrenó en Francia con éxito en el marco de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Annecy, el más importante del mundo. Tras 11 años de trabajo y luego que la filmación estuvo detenida por dos años, debido a dificultades de financiamiento, la película logró terminarse y fue estrenada a nivel mundial oficialmente en el festival, pero fuera de competencia en el cine paté de Annecy, una ciudad del este de Francia. La película de una hora y 35 minutos de duración y que gira en torno a la vivencia de un duelo, cuenta la historia de una niña que escapa de un hospital psiquiátrico con la ayuda de los seres imaginarios que ven los pacientes. Es un proyecto muy ambicioso que finalmente logramos terminar, presentarlo aquí, que no hay mejor lugar para presentarlo aquí, en el Festival de Annecy. Estamos muy contentos y ojalá que le va a gustar mucho a la gente, tenga mucho éxito. La imagen tuvo muchos referentes visuales y sus creadores se inspiraron en genios de la pintura para crear el ambiente y la iluminación, así como en filmes clásicos como Macario, entre otras fuentes. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.